Nos estamos divirtiendo con esto, es lo poco que hay, realmente. Sentías que los escuchaba con los reclamos, por ejemplo, no sé, lo de la policía propia. Quizás si ustedes les entregan a la reta... Pero no, no hablamos de esos temas, porque no eran los temas de la ciudad, hablamos de los temas nacionales hoy. Todo esto tiene un test de verdad, que es el Congreso. Y mientras... No, es el Congreso. El 5 de agosto el Congreso empieza a sesionar. Sí en el Congreso... Los de pro, ¿no? Porque normalmente se caracterizan por... No digas eso en general, no, porque hay muchos que no. Algunos van, los que no conocen a la gente... Pinedo trabaja mucho, Burrillo trabaja mucho, Paula también, no. Simplemente Macri en Arbaez se nos vendió. Sigamos con el tema. Si Mauricio trajo un acordeón, habría que haber traído esto hoy, una guitarrita para... Linda, ¿puedo tocar o no? En tu caso, después cantás y es como un arma de destrucción masiva. Cuando vino Macri, llovió torrencialmente. Hoy usted vino el día más frío del año. Como una fuerza superior no quiere que venga a la Casa Rosada. ¿Lo contaron? ¿Qué cosa? Al peluquero. ¿Por qué? Se va. ¿Se va a una sesión de diputados? Es realmente grave lo que le han hecho. Tiene mi solidaridad, como se dice en política. Puede poner en las propuestas de pro, mejorar cortes de pelo. Total, si pusieron a alargar la vida, Paula. Todo bien. Y en Arbaez en la Casa Rosada. A usted le gusta mucho esta casa, me parece. No se da la más cara. Está linda, ¿no? Ya empezamos a movernos, a ver si se puede hacer alguna modificación. Está linda, ¿no? Siempre existe el vericueto legal. Usted me acompaña en la provincia de Buenos Aires, como me hizo en toda la campaña. Mira. Yo soy, gracias a Dios, soy de Capital. ¿Usted vota en Capital? Yo voto en Capital. Tenés la imagen de Narváez saliendo de la Casa Rosada. Está bien, bueno. Por acá caminó Perón. Bueno, ahora de Narváez, ¿no? La crisis de los tiempos. ¿Qué le dirá la Carrió cuando vea lo que vimos todos? No sé, pero lo que sé es que a de Narváez le encantó la Casa Rosada. Le gustó tanto que apenas salió, llamó a la inmobiliaria y ya la ceñó, ¿eh? Sí, sí, sí. Dijo, baratista, baratista, tirada. La cambio de color y listo. Qué bueno, un 24 ambientes tiró. Divino. Con dependencias. Llegó el momento. Él participó del desarrollo de distintos proyectos en las municipalidades de Pinamar y Villa Gesell. Antes en Mar del Plata participó del proyecto Rock in Bali, Consumo y Virus, en el mismo festival. Igual. Tengo mucha información porque soy vecino, soy de Valcarce, queda muy cerca de Mar del Plata. Claro. Fue ministro de Hacienda del Partido de la Costa entre el año 2003 y 2005, además de ocupar diversos cargos en la ANSES, hasta que Massa le dejó el sillón principal de dicha organización. Bueno, la cuestión es que antes de todo eso, nosotros sabemos qué hacía el hoy ministro de Economía, Amado o Amé. Emé. Emé. Vudú. Aimé. Aimé, Emé, Amé. Amado. Vudú para todos. En algún momento se hacía llamar de diversas maneras. ¿Por qué? Esta foto se la van a contar. Comenzamos con la primera. A ver. Uy, no. Uy, es el de Rosa. El de Rosa. Es el de Rosa y ustedes tiran. Rosita, le decían, Rosita, convidamos a Fernet. Que le hace una mancha más al tigre, ¿no? Nada más hubiera preferido ser el de sombrero blanco, ¿eh? Sí. El de sombrero blanco está en realidad tratando de que no lo reconozcan con ese sombrero blanco. Amado Vudú se encontraba en la noche, pero no de casualidad, porque Amado Vudú era DJ. Ahí lo vemos. Exacto. Es el de remera blanca en este caso, supongo, ¿no? En esa época no podías hacer trampa con un pendrive, ahí tenías que pasar música de verdad. Es más, era un boliche cerca de Batán. ¿Sí? No era exactamente Mar del Plata. No dentro de Batán. No, 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 cerca de Batán. No, ahí vamos a terminar nosotros. Sí. Pero quiero decirles que esa es la cabina del DJ, él arengaba. Claro, un DJ arengador, él vamos ahora. Y aparte quiero decir una cosa, pasaba música con el hermano, y el hermano, para los que no tienen la información, era mejor que él. Sí. Frisco Bar es el nombre. Frisco Bar, miren lo que es esta foto. Queremos aclarar que es el que está sonriendo, ¿eh? Sí. Vudú no es la chica de bikini. No es que antes era chica y hoy es varón, digamos. No, pero miren, las mujeres con las cuales se paseaba, por eso, digamos, hasta el día de hoy le escapa el casamiento. Nunca nadie se dedicaría a esa chica, ¿no? Sí, sí, no, no, pero nunca nadie de esa chica hubiera imaginado que el que tiene abajo iba a ser ministro de Economía. No, no. No, lo hubiera aprovechado de otra manera. ¿Quién sabe? Por ahí lo aprovechó. Tenemos más. O sea, lo que hicimos fue, pues, si no iba a pensar que estábamos, qué sé yo, inventando algo. Que esto no suena extorsión, pero el ministro conoce nuestras cuentas bancarias. Yo les digo, sinceramente, hay más, ministro. Estaría bueno que nos cuente un poco cómo era esta época de su vida, si estamos en manos de alguien serio y respetable. Si sigue pasando buena música. Así es, que nos haga, qué sé yo, un mix. Vamos a hacer un corte y enseguida volvemos. Para que piense. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Esto fue Caiga Quien Caiga. Chao. Gracias a todos. Gracias a todos.